¿Qué tal? Y sean todos bienvenidos a un nuevo video de CSL Gente, hoy vamos a seguir con el siguiente Desafío de creación de plantillas del híbrido de países Que sería el 6 de los mejores Vamos a ver que jugadores utilice acá en esta plantilla Está fácil de hacer, súper barata y recomendada Así que bueno, lo que hice fue juntar jugadores de la liga De la segunda edición de Inglaterra Por este sector de hecho Acá junté dos jugadores de la primera edición de Italia Alcalcio A Y por acá junté a dos jugadores de Arabia Saudita Que son de la liga de Arabia Saudita Y me dio la química muy bien Me dio todo muy bien Así que bueno, ningún jugador tiene lealtad Bueno, no se necesitaba lealtad para hacer este SBC Tenía ya dos jugadores previamente en el equipo Y bueno, vamos a empezar a ir viendo a uno a uno de los jugadores Vamos a empezar con el portero como siempre Pero aquí tenemos a Robin Olsen Acá está Adam Smith Pontus Jansson Este es Mancini Al Yaisani 200 monedas, ojo 200 monedas de ese tipo Acá estamos con Brooks Huggins No sé qué pasa con uno de esas Este es Locatelli Al Nacerda También es 200 moneditas Súper barato Ojo, que pueden cambiar a este jugador Así que está más caro en el mercado Por otro de Arabia Saudita Que tenga alta media Una 60 de media aproximadamente Y se ahorrarán muchísimas monedas En caso de que este jugador suba Acá tenemos a Diney Pukki Y ahí está Está fácil el SBC Está re fácil Muy barato Recomendado al 100% Así que vamos a enviar la plantilla Un pack de jugadores de oro Ahí está Vamos a ver qué sale Tenemos tres suertes en este sobre Para que hasta el sobre Entonces lo abrí de inmediato No esperé nada Así que bueno Esperemos tener el resto suerte Que salga un panecito Algo para recuperar monedas Pero bueno Creo que no salió nada ¿O sí? Ah, salió algo No sé qué será Esquina, ¿no? Esquina No sé qué usar Buena carta 85 de media Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Buena carta No le tenía mucha esperanza Ojo ahí No sé cuánto está este jugador Pero ya recuperamos la inversión completa del sobre Así que gente Recomendadísimo Hacer estos SBCs Voy a ver cuánto vale aproximadamente Este Papu Está 6500 monedas No está tan cheto al parecer Está barato Muy barato En cuanto a como jugador Muy barato Pero bueno Recomiendo bastante hacer estos SBCs Así que espero que tengan muchísima suerte Que les salga su Neymar Su Mbappé O su Cristianito Neymar No sé Lo que sea Pero que valga mucho Así que gente Vamos a seguir con los SBCs Voy por el siguiente Así que bueno Muchísimas gracias a todos Por ver un video De Snazzy So Una vez Ahora Así es ¡Suscríbete!